¿Por qué le llamaron azaña al Campeonato del Mundo? ¿Lograr ese Campeonato en Maracaná? ¿Por qué azaña? Sí, porque el partido era difícil. Era muy difícil. Era difícil era. Teníamos un equipo así. Cicino, Ademir, Gair. Claro, pero más por el buen equipo. Tenía un equipo. Por el buen equipo, por ser locatario. Sí, sí. Tenía jugadores buenos. Buenos jugadores también. Claro. Tenía... En el general derecho era un fenómeno. Cicino. Era inteligente. Era inteligente. Sí. El título glorioso de Campeón Mundial. Estimados amigos, ¿cómo está? Hoy hablaremos de Juan Alberto Chiafino, Pepe Chiafino, considerado como el mejor jugador de fútbol uruguayo de la historia por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. También considerado por la misma institución como el mejor jugador uruguayo del siglo XX. Fue un mediocampista ofensivo que obtuvo, además de muchos campeonatos uruguayos, la Copa Mundial del 50 en el recordado maracanazo. Dotado de una técnica exquisita, su habilidad y su visión para el juego lo hicieron rápidamente ser notado como una de las figuras en todos los equipos que integró. Sus comienzos en el fútbol profesional se dieron allá por la década del 40, en donde, luego de pasar por algunos equipos, recaló en Peñarol. Tuvo la particularidad de debutar en la selección uruguaya antes de participar en los torneos oficiales con la primera de Peñarol. Debutó ante Argentina en el año 1945 en la selección uruguaya, solamente con 20 años de edad. Tuvo la particularidad de jugar junto a su hermano, tanto en Peñarol como en la selección uruguaya. El año 1946 debutó en primera en Peñarol y en esa primera temporada jugó 23 partidos, convirtiendo 15 tantos y siendo uno de los goleadores del equipo. En la selección uruguaya disputó dos mundiales, el recordado mundial del 50, donde Uruguay obtuvo el título máximo, y en el mundial de Suiza, donde Uruguay fue cuarto, únicamente doblegado por la Hungría de Puskas en aquel partido donde los celestes perdieron por 4 a 2. Con Peñarol fue campeón uruguayo en 5 oportunidades, y su talento se desplegó en todas las canchas donde jugó. En el mundial del 50, Uruguay fue el grupo 4, grupo que luego de las deserciones de dos equipos quedó solamente integrado Uruguay y Bolivia. Se disputó un solo partido de la serie clasificatoria para la serie final, y ese partido fue ganado por Uruguay, dando muestras de lo que iba a ser luego el desempeño de la selección, con un 8 a 0 a favor de los celestes. Desde ese partido, en el año 1950, se le fue adjudicado un récord a Schiaffino que definitivamente no fue, tildado como el único jugador en los mundiales que había convertido 5 goles en un partido. Recién en el año 1994, en ocasión del mundial de Estados Unidos, en el partido entre Rusia y Camerún, ganado por los rusos por un score de 6 a 1, hubo un jugador que convirtió 5 goles, igualando ese récord, entre comillas, que ostentaba Schiaffino desde el año 50. Al preguntársele qué sentía de que recién en ese momento se le habían igualado esos 5 goles en un partido, él contestó muy tranquilamente que él nunca había hecho 5 goles en un partido. En ese partido había hecho 2 goles nada más. Entonces, fue cuando se le fue retirado el título de récord de goles en un partido mundial a un jugador. Quedando el ruso Salenko, quien había sido el que convirtió los 5 goles ante Camerún para Rusia, como único récord que hasta ahora no ha sido igualado. Fue tan brillante su desempeño en el mundial de Suiza, en el cual Uruguay quedó cuarto, que en ese mismo año fue contratado por el Milan de Italia y con 29 años se marchó. jugó hasta los 37 años en el club italiano y marcó una época. Está dentro de los grandes jugadores de la galería de futbolistas que han pasado por esa institución. Al decir de Cesare Maldini, compañero de equipo en el Milan, Echefino tenía un radar en vez de cerebro. Consiguió la ciudadanía italiana durante el tiempo que estuvo en el Milan. Y tras conseguirla, pudo defender la camiseta italiana durante diferentes torneos. Fue campeón con el Milan en tres años consecutivos. Luego de su paso por esa institución, cerró su carrera profesional jugando en la Roma. Luego de su retiro del fútbol, incursionó como técnico algunos años, pero centró su actividad en actividades que no fueron el fútbol. Se mudó nuevamente a Uruguay y tras su fallecimiento ha recibido homenajes en muchas ocasiones. En la próxima entrega de Héroes estaremos hablando de otra mítica figura del fútbol uruguayo. Muchas gracias.